Vamos a conversar con el juez de garantía del fuero penal del Departamento Judicial La Plata, César Melasso, que por distintos motivos ha estado, digo, en el candelero en estos últimos días, desde los Twitter que advirtió la fiesta clandestina, su actuación en la detención del jefe de Hinchadas Argentinas, además, este mayo, que se lo trató de vincular con los fugados del penar de Alviar, y alguna acusación que le hizo el diario Clarín, que lo trató de juez kirchnerista. Doctor César Melasso, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Radio Plus y Cadena VA. ¿Cómo le va? Encantado, buenos días, bien, por suerte. Y lo primero que le pregunto es eso, digo, ante la imputación de Clarín, digo, ¿es usted un juez kirchnerista? Es muy liviano, muy fácil de acusar a cualquiera para lograr un objetivo que les interese, ¿verdad? Yo soy un afiliado justicialista desde los 18 años, y trabajé en tribunales desde ese año. Tengo más de 30, 20 y pico de años de juez, y he pasado por distintos gobiernos radicales, peronistas de derecha, peronistas que se dicen de izquierda, etc. No, no, no me mueve el amperímetro, soy un juez independiente, y he metido preso a miles de personas de distintos colores partidarios, funcionarios peronistas, creo que debo haber sido en la función el juez que más detenidos ha tenido, de color político en el cual estoy afiliado. O sea, a ver, esto es querer a la patria, tener un derecho a elegir, un derecho a expresarse, y lo que no mueve un músculo de lo que es mi trabajo en cuanto a cumplir con la ley y hacer justicia en la medida que las leyes nos lo permitan, ¿no? Le pregunto esto, digo, ¿qué lo motivó, digo, hubo alguno, voy a decir así, digo, tomando algunos conceptos de Rodolfo Walsh, hizo uso de la violencia de la palabra, digo, y lo digo en sentido positivo esto, digo, ¿qué lo motivó, digo, a tuitear los tuits que escribió sobre, bueno, lo que después terminó con esta piba que también estudiaba periodista, que estudiaba periodismo, muerta ahogada en la fiesta clandestina? Da mucha bronca, mucho asco advertir que la sociedad, nosotros, los ciudadanos inplatenses, que vivimos, que estamos en la calle, un juez de la calle, no es solamente un juez de escritorio, y tal vez por eso muchas veces he criticado porque utilizo un lenguaje llano como para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible para que entienda, me entienda, o por lo menos para expresarme y hasta que me critiquen. Da bronca que no cumplan con lo advertido, con lo que no cumplan, con lo que saben que está mal, lo que saben que es un acto de corrupción, lo que saben que le puede ocasionar la muerte a alguien, y no les importa. Y no les importan los organismos de control y contralor. Entonces uno tiene un grado de sospecha enorme de que no les interesa porque hay otro objetivo detrás de este, no me interesa, ¿no? No solamente es una falta de capacidad para trabajar, sino que uno tiene un grado de sospecha de que hay algo mucho más atrás de eso, ¿no? Por ejemplo, una coima. Le pregunto esto, digo, ¿cómo, digo, bueno, usted debe estar al tanto, como lo estamos todos, digo, ¿cuáles han sido las decisiones del fiscal Garganta en este caso? Digo, ¿cómo lo está viendo la situación? Yo, mire, estoy bastante abocado a otros temas, pero por lo que he visto en un titular, hoy voy a hablar con él, que pidió la detención o que tenía procesados a los cuatro representantes o los cuatro organizadores, por lo que pidió culposo, y que le deslinda de responsabilidad a control urbano, ¿verdad?, por haber hecho lo que necesitaban. Bueno, para mí es algo que va más allá de un cumplimiento formal, por los motivos que le dije al principio de esta entrevista. Había que analizar las causas anteriores, que tramitaron por ante mi juzgado, denuncias de la Cámara de Buscheros Oficiales, en la que daban cuenta que desde la gestión anterior, esto no es una cuestión contra el intendente actual, ni contra el gesto de control urbano actual, se estaba denunciando este tipo de actividades, este tipo de fiestas, que es una cuestión de costumbre popular, pero que no está enreglada, no está enregulada, no está en protegida nuestra juventud. Porque uno más allá de quién gane la plata en organizar un evento, por supuesto que el que gane plata organizando un evento tiene que tributar, tiene que pagar los impuestos pertinentes, tiene que pagar la seguridad pertinente para que sea real, tiene que pagar a lo que es una vilitancia, para que no sufran agresiones, tiene que controlar que los menores no le vendan alcohol, se tiene que controlar que no haya venta de drogas en los lugares. O sea, que las haga cualquiera uno, con todos esos controles. Entonces, si uno lo viene advirtiendo, si uno lo viene diciendo, y la gente, los organizadores, importa un corno, ese importarle un corno de lo que pase es un dolo eventual. El dolo eventual quiere decir que no hay una intención directa, pero que si uno se le representa el hecho, por ejemplo, de una muerte, importa un carajo. Y en este caso yo considero que fue así. Les importó un carajo de que pase lo que pase de adentro. Y bueno, y lamentablemente pagamos con una muerte innecesaria, una muerte evitable, lo cual es doloroso, lo cual me rompió el ánimo, las ganas de seguir perteneciendo a este poder judicial injusto. Bien, digo, liberó a Marcelo Mayo, al cual se lo imputaba, digo, por lo cercano a los prófugos del triple asesinato de la efedrina. Sí, es una decisión conforme a derechos, en lo que corresponde. En los 50 allanamientos que hemos librado, que es librado, en búsqueda de estas personas que están imputadas por la causa que yo llevo adelante, que es la del tiroteo, la tentativa de homicidio allá en ranchos, a los dos funcionarios policiales, han identificado que se tratarían de las mismas personas que se fugaron de la cárcel de Alvear. ¿Y qué tenemos con esto? Liberamos allanamientos para buscar a los imputados estos, a los prófugos. Nada más y nada menos. Si hubiéramos ubicado a alguno de ellos en la casa de alguno, por supuesto que se le hubiesen secuestrado algún tipo de elementos vinculantes a esta tentativa de homicidio y a esta fuga. En el caso de Mayo, se le ha secuestrado un arma, cuando se irrumpe en el domicilio, se le secuestra dos armas, de las cuales no tenían las correspondientes acreditaciones de su propiedad. Solamente eso es lo que se encontró. Bueno, si lo detiene, porque corresponde detenerlo, porque no tenía la acreditación en ese momento, entonces estamos ante una tenencia de arma, de uso civil, ¿verdad? O de guerra, no me acuerdo qué arma era. Pero, acreditada a primer momento por la parte, por la defensa, no hay más que, tal vez, una cuestión administrativa a llevar adelante, porque tiene los papeles pertinentes. La pena que se le impone permite la escarcelación, y Mayo es lo mismo que Gómez González o Melasso. Es un tipo más, un procesado más, y más allá de que tenga los colores de boca, que sea peronista, que sea radical o comunista, va a entrar y va a salir como corresponde. Entonces, a mí no me pesa la presión política, no me pesa la presión periodística, ni la presión social, más allá de escucharlos a todos, para hacer lo que tengo que hacer. Y la revestero, yo tengo más de 20 años en esto, y he metido preso a distintos personajes, con la simpatía del gobierno, y con la antipatía del gobierno de turno. Así que, bueno, por eso también he sido, me he comido, utilizando un término popular, un par de jurys de expulciamiento, por no pensar conforme al gobierno de turno, en el momento que ellos pretenden que uno les responda, ¿verdad? Sí, digo, hago este paréntesis, usted tuvo en la picota, lo tratan de juez kirchnerista, y usted tuvo en la picota a Hugo Moyano, en el momento de que Moyano era ultra, ultra, ultra kirchnerista, ¿no? Por supuesto, he metido preso en su momento a Madonna Chos, creo que era el muchacho, y se le han hecho tres causas penales, y creo que fue panderado, no sé cómo la suerte, cómo siguió de esas causas. Como también ha metido preso a distintos funcionarios, hasta el poder ejecutivo del Ministerio de Justicia, de la cárcel, buscando este tema, al director general de construcciones, al director general de administración del gobierno de Hualde, en funciones, por una defraudación enorme en la construcción del túnel al fin de Sierra Chica, y otras defraudaciones que se venían haciendo en servicio penitenciario en fin de defraudar el fisco, ¿no? O sea, de la plata a culpa de lo que es el presupuesto del escaso. Volviendo al tema, digo, la verdad no sabía que usted había librado esa cantidad de allanamientos. ¿Los allanamientos estos de Chascomús también los libró usted, donde hay un par de detenidos? Sí, he participado y hemos hallado en Chascomús, donde se han secuestrado cartuchos o balas de FAL, cartuchos de copetas 1270, no las armas pertinentes ni FAL ni 1270, y bueno, y otros elementos, autos emponchados o con pedido de secuestro, ciclos con pedido de secuestro, una fiorina, una camioneta, Ford F100 o Chevrolet, no recuerdo cuál, y bueno, y otros elementos que pueden servir para la investigación y testimonios que dan cuenta que estas personas estuvieron en ese lugar y se les entregó una logística como para que puedan seguir escondiéndose. Digo, ¿qué oponió? Así porque en realidad le tocó de rebote... Hola, ¿sí me escucha? ¿Me la so? Sí, ahora lo escucho. Ah, bien. No, decía, digo, le tocó de rebote esto de los prófugos del triple crimen de la efedrina. A ver si me muevo. Hola. ¿Me escucha ahí, doctor? Ahí lo escucho. Ah, le decía, digo, le tocó de rebote porque justo, bueno, atacaron a estos dos policías en rancho. ¿Qué opinión tiene de lo que está ocurriendo? Si podemos mejorar el... A ver... Hola. Hola, yo a usted lo estoy escuchando bien, doctor. Ah, perfecto. Ahora sí lo escucho. Bien. No, decía esto, digo, le tocó de rebote porque estos tres asesinos, digo, ahí le dispararon a los dos agentes de la bonaerense en rancho. Digo, pero ¿qué opinión tiene de la fuga y de lo que está ocurriendo? Le escucha nuevamente. Le... Hola. Sí. Rebote, hasta ahí le escuché en la cruza de rancho. Sí, le decía que, digo, bueno, le tocó de rebote porque justo estando usted de turno, bueno, y en jurisdicción del Departamento Judicial La Plata, estos tres asesinos atacaron a estos dos policías en rancho. Digo, en general, ¿qué opinión tiene de la fuga y de lo que está ocurriendo, digo, con estos tres personajes, ¿no? Es un hecho no increíble, de verdad, de que fuera algo culposo para que esta gente se escapase. Pero bueno, en materia de investigación hay otro juez, otro fiscal interviniente, de los cuales el fiscal dice que es un excelente funcionario, el de general Alvear, y así que estamos a la espera de que puedan probar los motivos y los responsables de esta fuga, ¿verdad? Y por último, le pregunto esto, ¿qué cree, digo, que tendría que mejorarse o cambiar dentro tanto de la justicia como de los servicios de seguridad de la buena herencia y penitenciario? Y mire, bueno, las críticas son conocidas por todos, no por la propia gente, que esto funcionara bien, que el presupuesto se ajustara, que fuera real, que llegara la plata, los destinos que tienen que llegar, que los presos tengan la comida que tienen que tener, que las rehabilitaciones sean verdaderamente rehabilitaciones con el fin de evitar la reiteración delictiva o la reincidencia. Sabemos que cada preso que sale a la calle en su gran mayoría vuelve a delinquir, entonces esto es una inversión negativa por parte de la gente con el presupuesto de fomentar una escuela de delincuentes para que después salgan igual o peor. Entonces, esto sí es conocido, hay que controlar mucho mejor el presupuesto y disponer realmente de una política mediana y a largo plazo para que esto no sea un boomerang, no es echar en acta al fuego.